Gracias profesor, con sus lindas palabras pues en algo bueno Dios también reseña. También vamos a tener algunas palabras del presidente de Cocode, Santiago Tec. Fuertes los aplausos para el Cocode que ha coordinado todo este movimiento arduo con su equipo de trabajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.